El subinspector de la Policía Nacional Civil, José Amílcar Martínez Ríos, fue trasladado vía aérea desde Huehuetenango hacia el Hospital de Accidentes del Seguro Social 719. Médicos de dicho centro asistencial indicaron que el estado de salud de Martínez Ríos es delicado debido a las heridas de perdigones recibidas. Como se recordará, una autopatrulla de la PNC fue emboscada por supuestos narcotraficantes en el kilómetro 275 de la Ruta Interamericana en jurisdicción de San Sebastián Huehuetenango. En dicho ataque armado perdieron la vida los agentes de la Policía Nacional Civil Pedro Silverio Aceituno López y Héctor Morales Gabriel, quienes recibieron las honras fúnebres en la estación donde se encontraban destacados. El presidente Otto Pérez Molina ha girado instrucciones al alto mando de la policía para que se agilicen las investigaciones y se monten operativos a lo largo de la frontera con México para dar con los responsables.